Y en un primer recorrido realizado ya por los sacerdotes responsables de cada uno de los templos del arquidiócesis de Puebla, se dio a conocer que a simple vista no hay mayores daños. Los reportados ya sin daños aparentes hasta este momento son 39, entre ellos la Catedral, por supuesto, la Catedral de Puebla, el Templo de San Juan de Letrán, San Francisco de Asís, Nuestra Señora de la Soledad, el Seminario Palafoxiano, por mencionar simplemente algunos de los 600 templos que tenemos en las 297 parroquias que conforman la diócesis de Puebla.